Fue una reunión de Comisión de Hacienda Bien Ágil, donde tratamos como punto principal la posibilidad de exonerar a las mujeres rurales 10 libretas de conducir, que es un convenio en marco con el MIES y con Desarrollo Sostenible. En principio habíamos tratado este mismo tema a la comisión anterior, donde le hacíamos la consulta a la Intendencia a ver cómo era la posibilidad de aquellas mujeres que no se pudieran trasladar al interior, hacia el interior, cómo eran para poder sacar la libreta de conducir. ¿Tiene que ver con el programa este que se presentó aquí en el Departamento de Mujeres Rurales al Volante? Tal cual, va emprendido en ese programa y nosotros también colaborando desde la Junta Departamental aprobando este punto de forma positiva en unanimidad y que estará tratándose en el próximo plenario que obviamente pensamos y estimamos que va a ser la votación positiva. Una cosa que obviamente da otra apertura también para muchas mujeres. Tal cual, le da otras herramientas a la hora de poder trabajar, a la hora de poder conseguir un empleo, tener una libreta, da obviamente otras herramientas y yo creo que es sumamente positivo estos emprendimientos, estas capacitaciones que se están llegando a cabo y que pasa por la Junta Departamental, obviamente que van a tener el apoyo positivo de todo este organismo. Bueno.